¡Hola Corazones! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper súper bien, y estoy muy contenta de poderlos tener en un video más, mil gracias. Y bueno, como ya vieron por el título, hoy les traigo un videazo, porque se trata de seis perfumes que los chicos aman, que a mí me han elogiado muchísimo, pero más del lado de los caballeros que de las mujeres, de esos perfumes que a los chicos les llama muchísimo la atención, que hace voltear cabezas, que me han preguntado el nombre de mi perfume, para que ellos lo regalen. De verdad es impresionante cómo específicamente estos perfumes atraen mucho, mucho su atención. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más rollo. Y bueno chicos, pues antes de comenzar ya con el top 6, muchos me van a preguntar, ¿pero por qué no sacaste La Vida es Bella? Si es un perfume que gusta mucho a los hombres, y pues sí, eso ya se sabe, ya no es novedad, así que pues mejor quise enseñarles otros perfumitos, que en mí ha causado mucho ruido en los chicos. Así que La Vida es Bella ya no es novedad. Y bueno, el primer perfume que llama mucho, mucho la atención, es Good Gear de Carolina Herrera. Este perfume chicos, sí o sí, a los hombres les encanta. Es tan, tan delicioso. Este la verdad que ha sido como que mitad y mitad, tanto de los chicos como también de las mujeres me han preguntado el nombre. Es uno de los perfumes la verdad que más conocidos, pero pues para las personas que no están tan involucradas en el mundo de los perfumes, pues no tienen ni idea. Como les digo, me han pedido el nombre. Es tan delicioso. Tiene almendra, tiene abatonca, café, praliné, nardos. Es precioso este perfume. De verdad que es como tan seductor, pero tiene un punto elegante que lo hace perfecto para usarlo en ocasiones especiales. Aparte de tener un gran rendimiento, es uno de mis perfumes súper favoritos. Y bueno, así que este es el perfume que más causa revoloteo entre los chicos. Como segundo perfume súper, súper elogiado, sería My Burberry Black de Burberry. Chicos, este perfume también es una bomba de seducción. Súper femenino, dulce. Tiene un durazno así como meloso, maduro, pero también, obviamente, la misma acidez del duraznito. Ay, no sé, como que tuviera, sí, un durazno muy dulce, pero también un durazno un poquito verde. Así logro percibirle. Aparte tiene la nota de patchouli, que es una de las notas más seductoras de los perfumes. Es divino. Este perfume le gusta mucho a los chicos. En una ocasión me pasó una anécdota en específico, se las quiero platicar. Estaba yo en la tienda, muy alegre y muy feliz, atendiendo precisamente a un chico. Estaba eligiendo ropa para su mamá, porque ya se avecinaba el 10 de mayo. Y ya a la hora que me iba a pagar, me dice, disculpa la pregunta, pero quisiera saber el nombre de tu perfume, si no es ofensa. Y le digo, no, no es ofensa. No te preocupes. Es My Burberry Black de Burberry, le digo. Y me dice, es que desde que llegué, te quiero preguntar, pero me da mucha pena, porque muchas mujeres se ofenden cuando les preguntan, o se sienten como intimidadas. Y dije, no, mejor que yo me vaya, le pregunto a la chica. Y le digo, ay, no, no te preocupes. Y ya le di el nombre y todo. Ay, no, es un perfume de verdad sensacional. Sensacional, muy cálido, perfecto para salidas nocturnas, un bar, una cena. Es delicioso aroma. Es un durazno envuelto como en caramelo. No sé, chicos, es divino. Otra fragancia que no hay falla con ella para los chicos, son como abejitas a la miel. Y les estoy hablando de Fantasy de Britney Spears. Este perfume es mega, mega elogiado. A mí me lo han elogiado amigos, profesores. Porque esta es la segunda botella que yo tengo. Entonces, cuando iba en la prepa, mis profesores siempre me halagaban el perfume. Entonces, como les digo, profesores, amigos, a mi esposo también le encanta. Ay, es divino, chicos. Es del tipo de aroma que llama mil atención. Y la verdad es que no todos los hombres tienen los mismos gustos, obviamente. Pero la mayoría de los chicos les gusta mucho este tipo de aromas así dulces, golosos, sensualones y coquetos. Y obviamente Fantasy no es la excepción. Cuando quieras salir, no sé, que vas al cine con algún amigo, algún ligue, alguna cena, algún cafecito y en clima frío. ¡Wow! Es delicia pura y obviamente es un perfume que agrada muchísimo. Tiene chocolate blanco, tiene cupcake, tiene orquídea. Bueno, es divino, completamente gourmand y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Tiene una estela y una duración de 10. Y bueno, pues, vámonos con este perfume que, ¡guau, chicos! Es precioso. Y les estoy hablando de Decadence de Marc Jacobs. Este perfume, de verdad, que me lo han elogiado un sinfín de personas, tanto chicas como chicos, pero que más llama la atención de parte de los caballeros y que para nada les ha dado pena preguntarme el nombre. ¡Ay! Es tan, tan delicioso. Este perfume lo usé mucho, mucho en diciembre en esos eventos que si posadas, que si cenas navideñas y me lo elogiaron, chicos, un montón. Decían que olía pero delicioso y yo, obviamente tiene que ser de Decadence. Y bueno, sí chicos, este es un perfume frontal de ciruela con incienso, papiro de Egipto, iris, delicioso, muy dulce, muy muy dulce y pues sí chicos. Otro perfume que guau, o sea, es impresionante como llama la atención, de igual forma en el negocio me lo han súper elogiado, he salido a cenar y es así como de que, ¿qué perfume traes? Yo se lo quiero regalar a mi novia y les estoy hablando de La Belle de Jean Paul Gaultier, este perfume chicos es pera caramelizada, riquísimo, súper sexy, femenino, glamuroso, para cuando te quieres sentir bella, así tal cual, su nombre, bien rico, de esos perfumes que se apetecen y que causa, causa sin duda mucha intriga de parte de los chicos, te lo van a elogiar, sin duda, te lo van a elogiar tu pareja, si es de este tipo de gustos, te va a decir que qué rico hueles porque el mío siempre me lo elogia, siempre me dice gorda, qué rico hueles y hasta me da abracito y beso y todo y es un perfume chicos, divino, con una duración bastante buena, yo ya se los había comentado y recientemente les dejé la reseña, se los voy a dejar en la caja de información por si no lo han checado y sí chicos, es divinamente dulce, cálido, seductor, la Belle de Jean Paul Gaultier. Y bueno chicos, pues ya para finalizar les traigo esta bomba también divina, se trata de Vibranza, de Essica, este perfume chicos, wow, se siente cremoso, hasta cierto punto como si tuviera algún tipo de licor, es la verdad que exquisito, este perfume sí me pararon en la calle y me dijeron que disculparan la molestia, pero que querían saber el nombre del perfume, literal chicos, un señor lo anotó en su celular para regalárselo a su esposa, lo he llevado a cenas, comidas, de cumpleaños y siempre me dicen que, bueno, las que me conocen saben que siempre ando perfumada y entonces no se les hace extraño y dicen así como que pues esta vez que perfume traes, pásame el nombre y sí chicos, a todos los que se los he recomendado les ha encantado, es súper intenso, mega sensual, ay, qué rico aroma chicos, de verdad que no pareciera un perfume tan económico, este se va para, o sea, las ligas mayores chicos, pareciera un perfume de diseñador, es precioso con una estela también muy buena que se siente a metros de distancia y que sin duda nunca, nunca va a fallar para una cita y bueno chicos, estos han sido mis perfumes que me han súper elogiado los caballeros, les llama demasiado la atención y bueno pues espero les haya gustado y les haya servido y les mando un besote enorme, adiós. ¡Gracias!